Sergio, gracias. Buenas tardes a los diputados de la administración. Quiero, en primer lugar, agradecer su presencia, agradecer también la presencia del secretario general del momento del equipo estatal, el licenciado Carlos Manzuela, a mí en la presencia del maestro Omar Miraza, tesorero del comité, de nuestro representante de los órganos electorales, el licenciado José Emilio Castelar Ruiz, agradezco la presencia también del señor Raúl Ruiz, quien es el secretario técnico de la Comisión Electoral, agradezco la presencia de José Luis López Goya, secretario de Comunicación, también agradezco la presencia de José Manuel Ciudad Vargas, el secretario del comité activo estatal, de Alicia Lara, secretaria de Comunicación Política de la Mujer, que también se encuentra con nosotros, agradezco la presencia del diputado Marco Núñez, veo también la presencia del diputado Vingan Remetería, del diputado Marco Manuel Lunanoe, y de Manolo Sánchez de Coatepec, también está aquí en presencia, Terezu Coloto, que también está aquí presente. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Anexo trece, aceptación de legislación. Anexo cuatro, carta de compromiso. La carta de derechos de los santos. Anexo cinco. Anexo seis, con disposición de motivos. Anexo ocho, con su responsable de finanzas. Dejado como responsable de finanzas. Hace la propia campaña de cumplir años. ¿Tucur? 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 Y también puedes ver. ¿Tucur? Ducur? ¿Tucur? Sanzano, Viseguardo, o Iracán. Cumple el tiempo y forma con los requisitos legales marcados en la convocatoria emitida por el Partido Nacional para el proceso electoral 2017-2018. También le informo, señor presidente, que hasta el momento esta es la única fórmula registrada y no se presenta alguna otra cita para competir por este distrito, por lo que en este momento es la única candidatura por este distrito de Bueno, pues una vez que ha sido agotado el proceso de formal registro en que se han requisitado todos y cada uno de los documentos, se tiene como aspirante a diputado local por el distrito 11 de Calama, a ciudadano Sergio Fernández Fernández por lo que es el distrito de la Y por lo que es el distrito en el El distrito en el Este es la E-E- Gracias. Gracias.